Muchas gracias, eh, quédate mucho, loco Dale, dale, ya, ya se acabó, entonces Ya, ya, loco, ya ¿Quién ganó, tú? Yo gané, güey Maldita sea, man Ay, pedo Bueno, está bien, amigo Quédate, loco, nos vemos el... pues hasta enero, bro ¿Ya no vas a hacer el directo hasta enero? Voy a hacer IRL en Japón nomás, no voy a hacer nada más Ah, mira tú Me traerás algo, amigo, cuando me vengas a visitar Claro, amigo, ¿qué vas a querer? ¿Te gusta el hentai? Sí, me gustan las revistas, puedes traerme de todo eso, de verdad Ah, amigo, yo te traigo, pienso en ti Perfecto, no, mejor, ¿sabes qué? Una de esas muñecas, así tipo, o sea, como las coleccionables, así ¿Sí, no? No, sí, amigo, te voy a llevar una como que te hace falta Ajá Para que descargues todo, a ver si no te quita los pendejos Bueno, bueno, está bien, amigo Está bien, un abrazo, amigo Chau, chau Chau Chau